En el vídeo de hoy, de la serie de tres vídeos que tenía la intención de publicar relativos a los DNS, te explico qué son los registros DNS, centrándome en los principales, los más empleados de todos los que hay. Los registros DNS hacen que la navegación por Internet funcione tal y como estamos acostumbrados, empleando nombres de dominio, los servidores de correo, etc. Quédate hasta el final del vídeo porque tengo una sorpresilla relativa a ciberseguridad, en el tema de ciberseguridad, relacionada con los registros DNS y el correo electrónico. Con esta serie de tres vídeos relativos al DNS, he salido de lo que es el cauce habitual de explicar un concepto de manera básica y simplificada y he querido ir más allá para ver también si estáis interesados en este tipo de vídeos y extenderme mucho más en ciertos conceptos. Si estás introduciéndote en el mundo de las redes, sistemas o ciberseguridad, el tema de los DNS es algo imprescindible que lo conozcas. Por ello no olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo vídeo. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Aquí arriba te dejo los dos vídeos anteriores en los cuales explico qué es el DNS, en el primero, y en el segundo explico cómo funcionan las consultas y resoluciones de DNS en Internet. Por lo tanto, ¿qué es un registro DNS? Vamos a ello. También llamado registro de recurso, RR, cuáles son los tipos de registro más comunes, ¿y para qué sirven? Bueno, pues un registro es una instrucción, algo así como una indicación o un parámetro que se almacena en una variable o en un campo dentro del ecosistema de los DNS. En definitiva es un valor o valores que se almacenan en los registros y que hacen que el servicio de DNS pueda comportarse de una u otra manera. Estos valores, dentro de cada registro, para unos y otros dominios, trasladan instrucciones a los servidores DNS. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Cualquier duda, en los comentarios. Bueno, pues para esto sirven los registros, en esencial los registros DNS. Los valores que pongamos en estos registros son los que el servicio DNS tendrá en consideración para la gestión de la consulta y resolución DNS de un dominio concreto. Los registros DNS proporcionan la información relevante y necesaria para traducir un nombre de dominio a una dirección IP, por ejemplo, como veremos a continuación, pero también para muchas otras solicitudes que puedan ser referenciadas a ese dominio, como el correo, por ejemplo. Te informo que cada dominio que registremos y configuremos en el DNS tiene vinculados varios registros DNS con la información necesaria o relativa al mismo, a ese dominio. Lo sé, sé que me repito continuamente, pero es que quiero que lo interioricéis debidamente. El servicio de DNS tiene o tenía alrededor de 90 tipos de registros, pero ese valor ha variado y seguirá haciéndolo con el tiempo, ya que algunos registros han quedado obsoletos, otros nuevos se van creando sobre la marcha según necesidades, etc. Por lo tanto, toma este número que te acabo de trasladar como una referencia variable en el tiempo. ¿Y dónde se guardan estos registros? Los registros, con sus valores, con instrucciones para los servidores DNS, se guardan en los archivos de zona. Son archivos que se llaman así, efectivamente, archivos de zona. Y estos archivos, a su vez, están almacenados dentro de unos y otros servidores DNS. Cada registro cumple con una función, como no podía ser de otra manera. Y los registros, y esto es muy importante, y sí, sé que me reitero, van vinculados o relacionados con un dominio. Por eso también cada dominio tendrá unos y otros registros DNS vinculados a él. En este vídeo, únicamente, voy a presentarte los 5 registros más conocidos, más empleados en el día a día. Vamos a por ellos. El registro A. La A es de address, en inglés, que en español significa dirección. Adelantándote esto, ya habrás deducido que es el campo donde se ha escrito, la dirección IP, del dominio relacionado a ese registro. Este registro es el que devuelve la dirección IP de un dominio durante el proceso, durante el proceso de consulta y resolución que se lleva a cabo cuando tu navegador, cuando tú quieres navegar, para mostrarte una página web después de que hayas introducido el dominio en ella, la URL, en la barra de direcciones. Por ejemplo, si escribes en la barra del navegador, www.youtube.com, el proceso de consulta y resolución entregará una dirección IP al navegador. Y esa dirección IP la ha obtenido del registro A, que se halla en el servidor autoritativo. Recuerda que lo que es el servidor autoritativo lo expliqué en el vídeo anterior a este y que te dejé antes aquí arriba. Alberto, ¿pueden crearse dos registros A para un mismo dominio? Sí. Por ejemplo, cuando ese dominio tiene varios subdominios, puede configurar registros A adicionales, etc. Y otra pregunta, Alberto, ¿qué diferencia hay entre el registro A y el registro AAA? 4As. Ambos registros tienen guardado en su interior una dirección IP de un dominio, pero el registro A guarda la dirección IP según protocolo o estándar IPv4 y el registro AAAA guarda la dirección IP en el estándar o protocolo IPv6. El registro CNAME. CNAME viene de canonical name, es decir, es el registro en el que se emplean nombres canónicos. Es sencillo, se almacena en él un alias. Este registro no ofrece como resultado una dirección IP, sino que este registro tiene como propósito identificar otro dominio o subdominio ajeno o externo. Es decir, imagina que tú tienes el dominio elmejorcanal.com. Bueno, pues si tienes otro dominio con ciertos recursos en él, como una intranet o una tienda de comercio electrónico con su propio dominio o subdominio, y quieres que sea un subdominio del dominio principal tuyo, pues con el registro CNAME le otorgas un alias, le otorgas un alias y lo vinculas al dominio principal tuyo, como un subdominio, por ejemplo. Es decir, realmente no forma parte de manera nativa de tu dominio. Este registro, por ejemplo, tiene también la utilidad de que cuando tengas la intención de cambiar direcciones IP de tus servicios habitualmente, regularmente, este registro te permitirá hacer esos cambios sin que se vea afectado la lista de favoritos o el bookmark de un usuario donde tiene tu dominio previamente guardado en favoritos. Vamos a por el registro MX, denominado así porque MX viene de las palabras mail exchange, o en español, intercambio de emails. Los servicios y servidores de correo electrónico que puedes estar empleando, por ejemplo, en tu empresa. Este registro, a diferencia de los anteriores, no vincula un dominio a una dirección IP. Aquí, en este registro, indicamos la ubicación de un servidor de correo electrónico, la ubicación hablando en términos digitales. Este registro se emplea, por ejemplo, cuando se envían correos a los emails personalizados que has creado para tu dominio y empresa. Mediante este registro, estos correos serán dirigidos al servidor de correos correcto de tu organización. El valor de este registro suele dártelo el proveedor de email que contrates y tú solo tendrás que añadirlo y asociarlo al dominio que tienes. El registro TXT. Este es fácil de saber de dónde viene su nombre o abreviatura. TXT viene de texto. Es decir, se trata de un registro de texto para que un administrador de DNS, por ejemplo, pueda escribir notas o comentarios relacionados con ese dominio, por ejemplo. Sí es cierto que este registro no tiene ninguna afección sobre el modo en el que va a funcionar y comportarse tu dominio, pero sí que tiene gran utilidad a la hora de buscar y encontrar un dominio en internet, su propietario, validaciones, etc. El registro NS. Último registro al que haré mención en este vídeo para no extenderme horas y horas. El registro Nameserver, de sus siglas, o nombre de servidor en español, básicamente especifica cuál es el nombre de un servidor autoritativo para un dominio o subdominio concreto. Tan sencillo como eso. Es decir, que a la hora de realizar la consulta y resolución DNS, este registro será quien indique cómo se llama el servidor autoritativo para ese dominio específico que estás consultando. Y un registro más como bonus de regalo, como prometí al principio del vídeo. El registro SPF, muy relacionado con la ciberseguridad. El hecho de que este registro esté debidamente rellenado ayudará a prevenir el email spoofing y también limitará el spam. Este tipo de registro se utiliza para verificar el servidor SMTP de correo, que es el protocolo encargado de los envíos de email. Es decir, con este registro SPF estoy dando instrucciones, indicaciones para que sólo ciertos servidores de correo específicos tengan autorización para enviar correos en nombre de un dominio, en representación de un dominio. El email spoofing, por si no lo sabes, es una técnica por la cual el atacante envía mensajes de email con un remitente falso. De esta manera, intenta engañar a la víctima. Si quieres saber más sobre esta técnica, pregunta en los comentarios. Aquí abajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pero no me despido sin antes decirte que todos los tipos de registros DNS están debidamente definidos y documentados en los RFCs. Los RFCs son documentos donde se detallan todas estas especificaciones técnicas. Ahora sí, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciono mi información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la hostia. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Y antes de cerrar la ventana o pasar a otro vídeo, mira a ver si te gustan alguno de estos dos vídeos que tienes aquí arriba. Ahora sí, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!